Hoy vamos a medir algunos de los récords que se han hecho en el fútbol de nuestro país y vamos a evaluar qué tan probables o improbables son debatirlos de nuevo. Para eso el señor Pablo Posada, el hombre de los datos, el hombre de la información... No, ese también tiene edad. Mr. Chip, creo yo. Pero es que los de Papo van a ser locales. Hola, 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 listo, va, Papo. Hola, hola, hola. ¡Vámonos! Eso. Es que correte para adelante, hombre. ¿De adelante es donde acaba? Eso. ¿O corre para más? Va. Va. Hoy vamos a evaluar algunos récords que se han hecho por el lado de Papo a nivel nacional en nuestro fútbol y por el lado de Moli a nivel internacional en varias disciplinas, ¿correcto? Sí señor, todo porque hoy, todo porque hoy es martes 7, Lebron puede romper el récord de puntos en la NBA, entonces a raíz de eso vamos a ver este video. Un récord que se demoró 38 años en romperse. Y vamos a ver si realmente los que ya se han dado en nuestro medio local tardarían 38 años o incluso nunca se darían. Entonces arrancamos con el escenario local, te paremos, donde nosotros dos haríamos más condición de jueces de una manera muy subjetiva decir si realmente creemos que se puede dar o si definitivamente no. Empecemos por el general. A ver. Goleador histórico en el fútbol colombiano. Sí. Sergio Galván Rey. 246 goles. O sea, jugando acá solo. Sí, solo haciendo goles aquí en Colombia. Solo haciendo goles en Once Caldas Nacional y... América, Santa Fe. Ah, bueno, pucha. Mucha partida con el Galván. Pero sobre todo en Once Caldas y Nacional. ¿Cómo es que 24? 224. ¿Se logra o no se logra? Cano hizo 100 goles. Yo creo que con el mercado actual de que nadie dura acá en Colombia casi es muy difícil. No, yo voy a decir que sí. ¿Sí? Ese sí. O sea, sobre todo ese puede que sí porque llega un jugador extraño de Brasil o de Argentina que no tenía mercado en ningún otro lugar. La rompa aquí en Argentina tal cual lo que pasó con Cano. Y se enchufa. O sea, se radica en Colombia el gol. Sí. Pues es que... Se tiene que quedar... Quizás es el mismo caso de Galván. Pero eran otros tiempos. O sea... ¿Qué pasa si se tiene que quedar acá? Exacto. Tiene que quedar aquí. Sí, no, yo lo veo muy difícil. Pues yo lo veo así porque es el caso del Galván. Yo lo veo como Cano. O sea, Cano llegó aquí y hizo 100 goles. Bueno, chao. Así lo veo yo. Vamos a hacer matemáticas. O sea, más o menos es que el promedio de goles por ligas es muy bajito también. Sí. Sí, pero mira que por campeón a tocanos llegó a ser 20 goles. 20, 20... Sí, 20 goles. ¿Y tiene Galván cuántos? 224. 224. 11.2 torneos, más o menos. 11.2 torneos. ¿Haciendo 20 goles? Haciendo 20 goles. Muy difícil. Contame a ver quién se va a quedar. Seis años. Seis años por lo menos quedarse aquí. Sí, haciendo 20 goles. Es difícil, pero para mí este se puede cumplir. Yo creo que por las condiciones de mercado, hoy por hoy no. Pues porque Colombia no es el lugar donde todos quieren venir a quedar. Ahora, rotando obviamente por el fútbol colombiano. Bueno, porque en un solo equipo ya hablaremos ahorita de eso. Pero rotando por el fútbol colombiano, quizás. Adelante, señor. Otro récord que me parece difícil de lograr, este ya en el ámbito de Atlético Nacional. Máximo goleador histórico, Víctor Aristizábal, 206. No, es que no. Es que por lo mismo no hay quien hoy por hoy haga eso. El más cercano en actividad es Duque. Duque, 100 goles. No, para mí también. En un solo club es muy difícil. En un solo club es demasiado difícil. De la que yo jugar colombiano en ese momento tenga muchos goles en un club de acá. Que esté jugando todavía. Por otro Teo, tiene muchos goles en Colombia, con Junior y con... Pero no, no llega ni a los 150 Teo. Ni siquiera a... Dairo. Dairo llegó a los 100 con 11 Caldas. Teo con Junior y Caldas puede tener para ahí 100 y punta. Sí. Está muy lejos de ellos. Pues, a Dairo no le dan nunca en la vida para hacer 108 goles más con 11 Caldas. No. No, no, no. No, es que ya es mucho tiempo. No. Es mucho tiempo que tendría que ir. Es muy difícil. A ver, pensé en otro. No, es que no. No creo que haya más jugadores con 100 goles. Porque el máximo goleador del fútbol en un solo club del fútbol colombiano es el Pipa de Ávila, 208. Con América. Con América. ¿Ese no fue el mismo número que me acabaste de decir de Eriste? No, 206. Ah. O sea, la diferencia es de dos goles. Exacto. No. Yo habría aguantado un poquito. No. Un supercito extra. Un supercito para allá hacer récord. No, pero no. Creo que no. No hay colombianos que haga eso acá hoy. Muy difícil. En un solo club. Sí. Un solo muy difícil. No, demasiado complicado. El colombiano es destino para quedarse haciendo goles. Entonces, todo el mundo quiere irse. Pero bueno. Entonces, pasemos al goleador histórico. El goleador colombiano histórico. 348 goles, Víctor Aristizábal. Pero ese está cerca de romperse. Y entonces, ¿lo rompe o no lo rompe Balcao? Tiene 341. Si yo hay Balcao, no me retiro hasta que lo rompe. Siete goles. ¿Sabes cuántos goles? Siete goles. Juega lo que tenga que jugar. Juega 45 allá. Siete penales, va a haber. No, un añito en la MLS y ya. Destrona ese récord facilito. Llego que lo rompe Balcao, obviamente. Y ahora, bueno. ¿Cuántos años tiene Balcao actualmente? 30 y... Balcao cumple el mismo día que yo. Es verdad. Tres dígitas cumple... Cumplimos. Cumplimos el 31, 37. 27. Balcao García cumple 37, sí. Con toda, hasta el tiempo de llegar. Sí, 10 añitos de ahí. Pero siete goles, digamos que le queden dos años de carrera. Hombre, se malo. Pero es que... Siete goles en la selección... ¿Cuántos años le quedan de carrera? Pues yo diría que dos. ¿Dos años? Sí. Es que siete goles en la selección... Son... Una buena cantidad. Sí. Pero es que uno tiene que ver en la selección. Pues y más... Y más... Pues son siete goles. Sí, es verdad. No, es el histórico. El goleador colombiano. Ah, no. Es que yo estaba entendiendo que estábamos hablando únicamente de selección. ¿Os crees que Aristide? Ey, también las son dos manos que no saben hablar. No, pero si este lo entendió. Nosotros no hablamos de atrás de... Pero no, pero te... Ah, no, si ese gole sí, siguiente pregunta. Hombre. No, pero yo dije goleador histórico colombiano. Sí, se entendió, se entendió. O sea, y vos, pero con razón ahora todo hace sentido. Yo sí decía, la MLS, pues, continuidad, que los llamas de selección, todas las cosas. Ya aquí viendo un team. No, Marcaba tiene que hacer siete goles para ser el colombiano que más goles ha hecho en la historia. Los hace. ¿Y hay alguien que los supere? ¿Crees que alguien que pueda surgir? Sí, también. Sí, uff, también. Ese sí. Sí, yo creo que debe demorar un tiempo. No, esto es tierra de talentos. Pero sí, sí, pero de goleadores... Ah, sí, es que es el nivel. O sea, se debe demorar un tiempo, pero... Sí, yo lo dije muy a la ligera, pero creo que ese sí es un récord batible, o sea, y más que esto es tierra de talentos, donde exportaba mucho jugador calidoso. O sea, no sé cuánto vaya a tardar, pero creo que sí le va a llegar. Igual la brecha entre Aristi y Falcao tampoco es que haya pasado, pues, una eternidad. No, no, de hecho, pues, se retiró Aristi y empezó Falcao. Sí. Entonces, vamos a ver. Talía de creer que, a la par de Falcao, se abroja un goleador de ese tipo. Bueno, sigamos. Sigamos, estamos hablando de Medellín, estamos hablando de Nacional, Selección Colombia, ahora pasemos a Medellín. Germán Cano, 119 goles. Yo creo que es un número más razonable. Yo creo que el de Cano se puede romper. ¿Goleadores son los de Medellín? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo también creo que sí. Yo también creo que sí, es posible. O sea, pero tiene que surgir otro Cano. Y, pues, es difícil, porque ningún jugador de Medellín había llegado a esa cifra. Antes de Cano, ¿quién fue? Era Carlos Castro, si no estoy mal. Ya le confirmo. Cano, 21 goles en un solo torneo corto. Ese también es récord. Ese también es récord. Ese también es récord con Borja. Borja también tiene 21. También tiene la 21. Vea, Germán Cano, máximo goleador, 129. Y el más cerquita, José Vicente Greco, 92. Castro tiene 88, Carlos Castro. O sea, no es tan fácil. Es verdad que no es tan fácil, pero por cuestión de números, pues, alcanzar esa cifra, es que es verdad que Cano es un goleador tremendo. No creo que sea inmediato, pero yo sí le doy el beneficio de la dudada. Yo también sí. Yo le voy a dar el sí. Borja hizo 19. Hizo 19. Cano hizo 21 en el 2019-1 y 20 en el 2018-2. Qué fiera. Este se rompe o no se rompe. Ese yo creo que es más rompido. Ese le voy a dar el sí. Hace 100. ¿Con qué difícil? El que lo haga va a ser un crack. Es muy difícil. Pues, gol por partido casi. Sí, gol por partido, sí, en la temporada regular. Para nuestro fútbol sí es muy difícil. Pero va a llegar a alguien. Yo también creo que eso sí puede... Llevan dos en este torneo que llevan tres en tres partidos. Lleguen en rachados. Volviendo al tema de Selección Colombia. Más presencias en... Más partidos disputados con la Selección Colombia. David Ospina, 127. Y contando, güey. Y contando. Pero yo creo que el tema de más partidos disputados es... Cuestión de... Consolidarse de pequeño. Consolidarse en una selección. Yo creo que ese se puede romper. Puede incluso ser otro arquero el que lo haga. Es que esa posición es... Aunque... Es que a David también le tocó como un momento... Ahí como para entrar poquito... Beneficiado por el tema. Porque igual entrar a un arquero tan joven en una selección... Es un poquito riesgoso. Sí. Es una posición que uno quiere a alguien que transmita la confianza. No, y lo que más me sorprende de David es su talla. Porque no es un arquero grande. Total. Y que se haya consolidado de esa manera me parece... Muy valioso. Pero el tema de... De partido jugado yo creo que sí se puede romper. Ese es el lugar también que se rompe. ¿Cuánto es el número de partidos? 127. Por ahora sí. Superó al pibe que tenía 119. David Chig en selección todavía. Sí. Pero sí creo... Pues no sé cuántos... Ojalá muchos años más podamos contar con David. Pero... Creo que también es un número que se le puede llegar en algún momento. Y yo creo que pues ya estos récords sí son... Irrompibles. Que son los más partidos jugados con Nacional y Medellín. A ver... ¿Y el valiador de la selección cuántos tiene? Valcao tiene 31. Si no estoy mal. Fácil. Ya lo... Ya lo miramos. Ya lo miramos ahí. 36. 36. 36 iguales tiene Valcao en selección. Ahí sí es el récord de la selección Colombia. Alguien puede ser 36. No lo han claro. Alguien puede ser 36. ¿Cuánto tiene Cristiano con Portugal? 118. Y contando. Muy poquita. No, pues al lado... 36 es el récord de la selección Colombia. Es que yo no sé. Yo estaba perdido. Yo estaba aquí ido en otra... No se nota porque va a ser 30, 300, 40 goles en la selección. Y la verdad es que yo como que nunca aterricé ese número. Ey, qué pena con la gente, parece. Es que estos manes definitivamente... Volvamos. 36 goles Valcao en selección Colombia. Yo creo que es que es muy... Pues uno lo dice así y son muy poquitos goles. Yo creo que alguien podría igual. Si se consolida desde joven, romper ese récord. O sea, pero no es fácil. Es Valcao se lo quitó a Iguaran. 36, sí. Si superé Iguaran que tenía 25. Pero a 25 si yo digo ahí no... No, pero yo sí creo que sí llegamos. Aunque es verdad que en estos momentos hay una incertidumbre grande de quién va a ser el nuevo... Porque no hay goleador. Killer goleador de la selección Colombia. Durán pues con este fichaje promete a ver cómo que va a pasar. Pero hay que mirar porque... James tiene 25. Imagínese. Siendo el máximo... Ah, bueno, eso es uno interesante. ¿Alguien colombiano será el goleador de un mundial? No. Pues faltarán muchos mundiales, pero eso que hizo James fue increíble. Yo creo que... Poca fe. Sí. Si llevamos 100 años de mundiales y llevamos un solo goleador, no es poca fe, es datos. Datos en cada... El 1%. Sí, entonces... Listo, entonces... Yo creo que sí. Yo le pongo fe. O sea, lo de James fue increíble, es verdad. Fue increíble en 2014, pero yo le pongo fe. Para mí sí tendremos otro goleador de un mundial. Pasarán años. Si llevemos esta apuesta, el problema es que usted nunca ganaría. Porque siempre hablan más mundiales. Por eso. Es como le vale un plazo. Cinco mundiales. Cinco mundiales. Ah, entonces ¿cuánto? Ya no morimos y no... No, pues es que cinco mundiales son 20 años. Pero ya... Si en 20 años no lo lograste, ¿qué apuesta tan largo? Bueno, esperando 20 años por 100 lucas. Después la cuadramos, sigamos con los récords. No, pues ya. Ya. Esos son los récords del fútbol colombiano. Pero, pues, ¿qué tenemos aquí? Unos que tenemos acá en historias para que estén siempre pendientes. Para que vean las historias de Radio Mula, que son buenas. Ah, pues. El de Lebrón, que lo puede romper hoy o el jueves. 38.000. 38.347 puntos. Qué impresión. Y eso que el que lo tenía, Karim Abdul-Jabbar, o el que lo tiene todavía porque no lo ha logrado. Era un jugador que no tiraba tanto de tres puntos. O sea, era más dos, 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 dos. Son 38 años exactos de ese récord que tiene Karim. Alguien lo rompe. Ahorita hicimos números y no hay nadie cerca, por ahora. O sea, ni el máximo triplero en la historia que es Curry se acerca para que usted haga una dimensión. O sea, pero ¿qué es ni se acerca? Pues, por ahí más o menos. 25.000 y después. 25.000. Ay, Dios santo. Y ya tiene 34 años, Curry. O sea, es un número. Pero, o sea, pronto no va a ser. No, pues si se demoró 38 años. Pronto no va a ser. Pasarán unos 50 años, yo no sé, unos 40 años más. Sí, se lo rompen pronto. No, pronto no. Pronto es muy difícil. Yo creo que pasarán otros 40 años para que se haga. Listo. Así que llegamos con este. Jules Fontaine, 13 goles en un solo mundial. Lo tiene desde el 58, que suena como, ah, sí, se lo puede romper, pero van 60 años y nadie lo da. 13. 13 en un mundial. No, muy difícil. Muy difícil. O sea, si ya máximo se acerca, 8, 9 goles. Para mí muy difícil. Para mí no. Pues, ese sí que está más lejos todavía. Incluso que creo que él tiene 5 goles en un solo partido mundial también, creo que es otro récord. Bueno. Eso es algo más alcanzable, digamos, ahí, pero siendo difícil. Es como el récord del colombiano. El gol olímpico. El gol olímpico. Pues, va uno en todos los mundiales. Eso también es un gran récord. Will Chamberlain hizo 100 puntos en un solo partido en la NBA en el 62. 100 puntos en un solo partido. Y el que más se acerca es Kobe Bryant, que tiene 81 en un partido. Y recientemente un jugador hizo 74. Pero 100. Donovan Mitchell. Sí. Póngale que un partido siempre queda 120 algo. Entonces, de 120 a ser 100. Dele solo el balón a él. Obviamente, estamos hablando únicamente en NBA. Sí. No, es que tiene que pasar. Pero es que son ese tipo de episodios que pasa algo muy raro en un partido y como que se da. Sí. Pero mira, que el más cercano es Kobe Bryant, 81. Y es Kobe. Ese también, 60 años exactos. Sin romper ese récord. ¿Lo rompen? No, no. Ese ya no. 100 puntos. Yo tampoco creo que alguien haga 100 puntos. Es que yo creo que tiene que pasar un partido demasiado extraño. Pero pues no, está muy difícil. Está demasiado difícil romperlo. Usain. El récord mundial de 100 metros planos. 9.58 segundos. En 2009. Sí se rompe. Sí se rompe. Sí se rompe. Es que llegará. O sea, la tecnología, la preparación, todo apunta a que esos récords subolímpicos se van a romper en algún momento. Usain es un fuera de serie para nuestra generación. O para lo que nosotros alcanzamos a ver. Pero yo creo que humanamente posible es... No es que es de los límites, pero alguien hará algo menos. Actuales. O sea, pero ya se romperá como por décimas. O sea... Sí. ¿Tiene cuánto? ¿No es 58? No es 50. O sea, no es 55, no es algo así. Sí, pero lo que yo digo es que habría que ver los récords de años atrás también y lo que pensaban años atrás. Pues... Porque ese récord estaba... También, es verdad. Estaba como en 10 algo, 10-0-1 y así. Él lo bajó. O sea, medio segundo. Sí, y la preparación de hoy en día es una locura. O sea, es una locura. Seguimos. Messi. No lo romper. Siguiente. 91 goles en un año natural. O sea, de enero a diciembre. No una temporada. En 2012. Uy, no. Demasiado difícil. Demasiado difícil. Yo le tiro mi monedita a Haaland. Ese man en una de esas... Si no tiene al cutie al frente de pronto. Ah. Haciendo cuenta son como 9 goles por mes. ¿Para Haaland? ¿Para así? No. Haaland es un animal. Sí. Es un animal. Pero es que ese número también es demasiado complejo. O sea, pero es que también lo estamos... Llegamos cristiando. Y cristiando lo máximo que llegó a ser fueron 66 goles por temporada. Por eso. Pero Haaland es un man que en media temporada ya lleva 25 goles en Premier. Cuando eso era el máximo goleador de hace 7 años. Pues, los últimos 7 años nadie pasó 25 goles en toda la temporada. Y Haaland hizo eso en 18 partidos. Sí, no, no. También estamos hablando de un fuera de serie. Pero es que 91 goles... O sea, el más antes de Messi era Müller. Que tenía 78. 78, sí. No, yo ya respondía al rato que no. No, no. Pues... Para mí es complejo. En el corte y mediano plazo, no. Barry Bonds hizo 73 home run en una sola temporada. No, pero ahí sí dame un poquito más de contexto. Es que igual... O sea, cuánto es... Yo el béisbol, la verdad, no. El promedio más o menos son 40 y algo. Como de los más diestros con el bateo. Si es 40, así me parece algo muy difícil de lograr. O sea, es que es muy difícil de lograr. Y yo me acuerdo de mi papá yendo Barry Bonds, pegado al televisor, con narradores a bordo siempre, cantando con él a la par en cada home run. Pero la verdad es que no tengo contexto actual del béisbol para darte una respuesta. Van 21 años sin que nadie lo logre. Entonces, por ahí... Eh... Digámonos los últimos dos. Tom Brady. Siete anillos de la NFL. Tiene más anillos que cualquier equipo. No, no. No, no. Ese no se logra. Ese para mí también es un único de la historia. Pero hablando de ese y trayendo un poquito al fútbol, el de Pelé. Se rompe o no se rompe. Se saca los demás también. Tres mundiales. Yo creo que no. Pues eso. Pues digo que no. Si Francia se hubiera ganado este... Si se hubiera ganado esa vaina. Mbappé. Sí. Sí. Pero si lo hubiera ganado. O sea, ya lo tiene más complejo. Tiene que remar de atrás. Pero es que Mbappé ganó el primer mundial siendo un Pelé ahí. 18 años, lo mismo que Pelé. Bill Russell, 11 títulos de la NBA. No sé tampoco. Tampoco. 11 anillos. Ocho seguidos. No le caben ni en las manos. Y Cristiano, 118 y contando, vuelve en selección. Superval la anterior que tenía 109. Superval este. No, Aris sí tiene doble. Aris sí tiene. Tiene doble. Bueno. Pero oiga, el de Cristiano con selecciones y a nivel general. Ustedes creen que vamos a ver otro goleador así. Haaland ni Mbappé. Si no lo hacen ellos, yo creo que... No, pero pues me imagino que su gutseguirán fumar más cracks. Mediano. Pero Haaland sí. ¿Hacer goles? ¿Pero selección? No, no, no. Papo, pues preguntaste en selección actualizada. Pues bueno, placar mal Papo, eh. ¿Selección? En selección son 118. El anterior tenía 109. Yo creo que alguien me va a romper, pero entró de mucho tiempo. Por eso, pero dijeron Haaland. Sí. Y Haaland, y Pablo está yendo ya que goles en total que Cristiano lleva 820 y contando. Yo digo que Haaland podría llegar a ser número algún día. Haaland lleva como 200 ya. Uy, pero es que tendría que hacer, o sea, 40 goles por temporada mínimo. Sí, las lesiones. Todos los años. Si las lesiones no lo dañen. Yo creo que Haaland puede ser el que llegue a eso. Como va, pues. Me parece demasiado difícil el récord. Bueno, cuéntenos ustedes, aquí en los comentarios de YouTube, si consideran, mejor dicho, que nos pongan cuáles de los récords que hablamos aquí pueden batirse. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos vemos en un próximo vídeo.